Se celebra el mes de la herencia del inmigrante que precisamente se enmarca dentro del proyecto llamado nuevos estadounidenses. Este tiene el objetivo de fomentar la integración de la comunidad inmigrante que comprende el 13% de la población. Hoy el presidente Barack Obama también habló de eso en su mensaje semanal y dijo que seguirá luchando por un alivio migratorio. Desde Washington, Claudio Seda nos explica. Con fotos de nuevos ciudadanos estadounidenses o imágenes de cuando llegaron con sus familias al país como esta del senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, es como muchos han venido celebrando el mes de la herencia del inmigrante. Hoy, durante su discurso de los sábados por internet y radio, el presidente Barack Obama se unió a las celebraciones pidiendo a quienes tengan raíces inmigrantes a que compartan su historia visitando whitehouse.gov, diagonal New Americans, donde miles podrán contar en español cómo fue su primer día en el país. Recuerdo llegando, mandando bastantes solicitudes, buscando trabajo en McDonald's, Burger King, pizzas. El proyecto Nuevos Estadounidenses tienen como objetivo fomentar la integración de los inmigrantes quienes comprenden del 13% de la población, según el Instituto de Política Migratoria. De esta manera, el presidente Barack Obama, quien cuenta con un padre keniano, se comprometió a seguir luchando por las acciones ejecutivas que anunció en noviembre del año pasado. El mensaje se da en momentos que la corte del quinto circuito de apelaciones en Nueva Orleans continúa con el trámite de la demanda del programa de acción diferida para jóvenes y adultos. Varias organizaciones aplaudieron la iniciativa, pero están divididos en cuanto a las soluciones. Lo que queremos es algo real para la gente que pueden trabajar, que pueden viajar, que pueden sacar la licencia. Más que resaltar las historias de inmigrantes, el presidente tiene que ponerse a trabajar de manera bipartidista con el Congreso. Este indocumentado ha construido escuelas y espera algún día poder contar que su sueño se hizo realidad. Tener una base sólida en este país, no ya que vine a sacrificarme, a sudar, a trabajar. Washington, Claudia Uceda, Univision.